Sí, si es que se veía bien, Pedro. Yo lo voy a venir. ¿Sabes por qué? Porque la tratabas muy bien. Y eso a las tías no les gusta, a las tías les gusta que les den caña. Eso a las tías lo que les pone cachona es que les den caña, tío, que las traten mal. Claro, tío. Tú fíjate en Carlos. Míralo ahí. Más solo que la una. Pero está de puta madre. Claro, pues eso es lo que te espera a partir de ahora. Vas a estar súper a gusto, relajado, tranquilito, sin dar explicaciones a nadie. Claro que sí, tío. No más. Una novia. Una novia dura lo que dura una novia. Pero tú piénsalo bien. Una exnovia, ¿no? Una exnovia es para toda la vida. A una novia te la puedes fudiar siempre que quieras. Claro que sí. Joder, eso no lo digo yo. Eso está escrito. Eso no me lo he inventado yo. Además, tío, ¿qué sé? Por ejemplo, fíjate. Fíjate, Víctor y yo. Víctor y yo somos pareja, ¿no? Pero, tío, yo me fudo a todo lo que puedo. ¿No sabes por qué? Porque el problema de este país es que la gente no folla. ¿Y qué pasa? Que están histéricos, están nerviosos. Y como están tan nerviosos, pues, se echan novia. Se echan novia y empiezan a folla cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Y al final, se vuelven tristes. Se vuelve una persona tristona. ¿Tú me ves a mí triste? No. ¿Por qué? Porque follo como un campeón. Claro, tío. Yo estoy con mi historia, ¿no? Pero, pero, ¿quién me folla de lo que se menea? Tío, porque es la única forma de que nosotros tengamos una relación tranquila, relajada, a gusto. ¿No? Mira en Cuba. Fíjate, es un claro ejemplo. Los cubanos tienen ahí que sus problemas, cartillas de relacionamiento, que si el hambre, que si todas las historias estas... ¿Tú lo ves tristes? ¿A que no? ¿Por qué? Porque están todo el día follando. Claro, tío, y luego lo ves ahí que si... Oye, tío, tal, no sé qué, tal, ahí bailando todo el día merengue, salsa... Si es que yo tendría que haber nacido cubano, si es que es tanto el día de fiesta, tío, esos tíos, eso es una pasada, tío. Pero bueno, ya está. Voy a dejarte la chapa y a caerlo que lo tengo ya cobriado, así que... Bueno, tío, yo que he quedado con dos tíos y están súper buenas. Bueno, la tuya está un poco gorda. Pero un chocho, un chocho, ¿eh? No la casas con nada que nunca se sabe.